Bueno, Cari, espero que la pases bien hoy, que tengas muchos regalitos y que se cumplan todos tus deseos. Bueno, Cari, un feliz cumpleaños y muchísima, muchísima felicidad y por muchos años más. Gracias. Hola, Cari, mi amor. ¿Cómo estás? Un besito de parte de la sirenita. Te deseo el día de tu cumple, que seas muy feliz junto a tu gente querida y sobre todo, que nunca pierdas el poder de soñar. Te queremos mucho de corazón. Las de ellos. Hola, Cari, ¿cómo te vas? ¿Cómo andas? Cari, un feliz cumpleaños al hombre de quien te habla, Miguel Amand de las de Igor. Deseamos lo mejor, que tengas un cumpleaños espectacular, lo mejor deseo de felicidad. Y bueno, como siempre, un besote grande y feliz cumpleaños. Que los cumpla feliz. ¿Cómo dice? Que los cumpla feliz. Que los cumpla Cari. Que los cumpla feliz. ¡Feliz cumpleaños! ¡Chau!